Así es, así es, no más, no voy a decir nada más, escúchenlo, DJ Teto lo manda, así Hoy les quiero dedicar a las bellas y guapas, esta cumbia con sabor a las renas en la casa A las que bien tempranito se levantan, se pindican con huevito y con jamón A churren el cafecito y después vale bien rico la cumbia que traigo yo A las que le gusta el baile que lo hacen y sabroso y lo mueven con sabor Ahora voy a mencionarles a las que me dan cariño y me entregan su calor A doña Juana que vende manzanas, a doña Carmen que vende pastel Doña Rosita que limpia la casa, a Rosalía que aplanche también A doña Estela que ve su novela, doña Maruca trabaja mi tren A todas ellas bellas y preciosas que no se pierden de boca en boca Levanta la mano arriba, arriba, mueve la cintura de aquí para allá Mueve la cadera con este ritmo que nadie se me quede sin bailar Levanta la mano arriba, arriba, mueve la cintura una vez más Y si lo disfrutas negate un grito y vuelve a comenzar Me parece vigente con esto que les traigo Baile bien sabroso, acércate a probarlo Pero ten cuidado a la hora de sacarlo Es algo peligroso, atrévete a bailarlo E-o, e-o, vamos todos a bailar la cintura E-o, e-o, desembaina el machete y a bailar Levanta la mano, afila el machete, izquierda derecha y ra, ra Levanta la mano, afila el machete, izquierda derecha y ra, ra Afila el machete, afila el machete, afila el machete y ra, ra Levanta la mano y mueve los pies Aquí con Yesino bailando otra vez E-o, e-o, desembaina el machete y la bailas de nuevo E-o, e-o, desembaina el machete y a bailar Levanta la mano, afila el machete, izquierda derecha y ra, ra Levanta la mano, afila el machete, izquierda derecha y ra, ra Afila el machete, afila el machete, afila el machete y ra, ra Afila el machete, afila el machete, afila el machete y ra, ra, ra Levanta la mano, afila el machete, izquierda derecha y ra, ra Levanta la mano, afila el macete, izquierda, derecha y ra, ra Afila el macete, afila el macete, afila el macete y ra, ra, ra